Buenas tardes, estamos nuevamente en un encuentro de la Fundación Atlas para conversar con intelectuales sobre distintas temáticas desde el punto de vista de la libertad, y hoy vamos a charlar con un querido amigo, Julio Cirino, él también es además de amigo y de un gran académico, columnista, intelectual, él es CEO, es director de Geoeconomics, una consultora dedicada a analizar temas de geopolítica y geoeconomía a nivel global, y vamos hoy a charlar sobre un tema, digamos, si la libertad está en riesgo en el contexto del Mundial. ¿Cómo estás Julio? Hola, ¿cómo estás vos Martín? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos, y estamos todos mirando el Mundial, está el mundo enfocado en qué pasa en los países árabes, en Qatar especialmente, pero los problemas de geopolítica del mundo, ¿se han apagado o siguen despiertos más allá de nuestra nueva tensión? Mirá, yo creo que esto pasa, vos sabés que mi primera carrera como estudiante fue en historia, entonces uno vuelve a sus viejos amores, y yo vuelvo a la historia, y me acuerdo de que tenían los romanos cuando había que tener a la gente tranquila, y tenían el circo, entonces iban al circo romano, donde poca gente sabe que antes que empezaran las funciones del circo, y en el medio de las funciones, entraban a la arena del circo unos carros, y de esos carros a la gente le tiraban hogazas, pedazos de pan, entonces la gente tenía el circo y el pan, entonces, ojo, no lo digo de ninguna manera despectiva respecto del deporte, ni respecto del fútbol, lo que digo es que hay que poner las cosas en contexto, nada más, es decir, a ver, te lo planteo en estos términos Martín, el mundo no se detiene porque hay que jugar tal o cual partido, esto independientemente de que uno por 30 minutos, 40 minutos, se distraiga y mire el partido, macanudo, bárbaro, fenómeno, pero después las cosas siguen andando, y esto yo creo que es un tema que en América Latina cuesta un poco, digamos, cuesta hacerlo entender en el sentido, no en el sentido conceptual, porque lo entiende todo el mundo, sino en el sentido de lo práctico, es decir, ok, y qué vas a hacer al respecto, no, bueno, nada, bueno, si no haces nada, nada más nada sigue siendo nada Martín, este es un poco el contexto, y de alguna manera Martín, esto tiene algo que ver con un tema que conversamos vos y yo, fuera de línea, que es el tema de la libertad, es decir, lo que creo que hay una cantidad importante de gente acá, en los Estados Unidos, en Europa, donde vos quieras, que está perdiendo un poquito, un poquito de vista, que una de las cosas que se juegan, es la libertad, y cuando hablo de la libertad, hablo de la libertad mía, tuya, de las libertades, y me parece que esto es un tema muy serio, y que hay fuerzas interesadas en que la libertad, como una cosa, bueno, secundaria, es decir, si vos, si vos estás bien, tenés para comer, bueno, el tema de la libertad secundaria. Me parece que ese es un poco el contexto, y te tiro otra idea, Martín, que es esto que estamos conversando, hay que ponerlo también en el contexto que genera la globalización, y perdóname, pero vuelvo otra vez a la historia, ¿por qué? Porque desde, no sé, desde el Imperio Romano, hasta hace 50 años, los fenómenos políticos, económicos, militares, lo que vos quieras, eran locales, porque el mundo era local, es decir, la gente en general, lo que sucedía a 20 kilómetros de su casa, difícilmente se enteraba, hoy, vos y yo, estamos enterados, no solo de lo que pasó en el último partido de hace una hora, pero estamos enterados de lo que está pasando en Ucrania, estamos enterados de lo que está pasando, es decir, y esto te genera la necesidad de entender los fenómenos políticos como fenómenos globales, y esto no es, digamos, no es simple, ¿y por qué? Y porque para el ser humano, para vos, para mí, para los que nos están escuchando, es mucho más fácil, si yo te digo, Martín, ¿por qué no te concentrás en lo que está pasando en tu casa, o en tu oficina? Y ya está, y listo, no te preocupes por otra cosa, claro, pero bueno, eso te cierra la mira y te saca perspectiva, es decir, perdés perspectiva política, perdés perspectiva económica, perdés perspectiva histórica, y vos ves esto. Y creo que, creo Martín, que este es uno de los temas más importantes al que nos enfrentamos en estos momentos. Sí, y coincido con vos en la visión, digamos, histórica, mirar para atrás, mirar el presente, y prever el futuro, escenarios futuros, ¿no? También, y todo esto en un contexto de un mundo, un mundo pequeño, un mundo que se ha achicado, ¿no? No hay fronteras, no sé, hoy hay chicos guatemaltecos que son fanáticos de un jugador del Barça, y esto es lo más normal del mundo, cuanto antes era hincha de San Lorenzo y que nacía en Almagro, digamos, ¿no? Y de lo demás no sabía nada, ni le interesaba. Exactamente, ¿no? Y otro tema interesante es que, vinculando un poco el fútbol con la política y los BRICS, y Rusia, pensemos quién fue el organizador exitoso del premio mundial, ¿no? También para ver un poco el proceso que estamos viviendo en la actualidad, donde los BRICS, algunos de los BRICS, especialmente Rusia y China, los niños mimados de Occidente, se están, entre comillas, revelando, ¿no? Que algunos de una forma y otros de otra, ¿no? Y vos sos experto en el tema chino, por ejemplo, y su visión del tiempo es absolutamente distinta a la visión temporal de Occidente, ¿no? La unidad, tal vez, de ellos es del siglo. Mirá, el otro día estábamos conversando con un amigo que no vive acá, que fue lo de Argentina, y me decía una cosa que me impresionó mucho. Había escuchado el último discurso del jefe de Estado chino, Xi Jinping, y me decía, ¿sabes? Este también es historiador, este es el vicio de historiador. Me decía, ¿sabes a qué me recordaba? Sí, le digo, no me digas nada, al emperador de la China. Y me puso en pantalla una foto, una foto, un grabado, de un viejo emperador de la China. Y me dice, este es Xi Jinping del siglo XXI. Y realmente tiene razón, porque cuando vos ves los planteamientos políticos, económicos, de Xi Jinping y de quienes le rodean, y de los acontecimientos de las últimas semanas, donde prácticamente Xi Jinping queda entronizado como el emperador de la China, por más que nadie le llame emperador, obviamente, decís, cuidado, porque para los que nos gusta vivir en libertad, y no nos hace muy felices que nos digan a qué hora tengo que comer y cómo voy a estornudar, esto es un tema que hay que tomarlo en serio, porque sin lugar a dudas que con China se puede hacer multiplicidad de negocios, multiplicidad de intercambios, multiplicidad de todas las cosas, mientras vos tengas claro que el otro tiene que respetar tu libertad y tu estilo de vida, como vos respetas el de él. Y esto que uno lo dice y parece una tontería, bueno, está bien, sí, bueno, pero cuidado, porque cuando vos te enfrentás a una visión que no te lo esconden, que te dicen pacitamente, ¿no? Xi Jinping es el emperador de China. Y acordate, y perdoname que haga la referencia histórica, pero vale la pena, que mi uso del chino es muy limitado, pero hay una expresión que ellos usan, que dicen la tianxía. ¿Y qué es la tianxía? La tianxía es todo lo que está bajo la bóveda celeste. Es decir, el emperador de la China gobierna todo lo que está bajo la bóveda celeste. ¿Y qué es lo que está bajo la bóveda celeste? Y el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que gobierna el emperador de la China? Y lo que está bajo la bóveda celeste, el planeta Tierra. Y esa visión, que uno la toma en forma medio exagerada, en serio, medio en broma, hay que tener cuidado porque tiene mucho que ver con las actividades comerciales, con las actividades culturales, con las actividades de todo tipo de intercambios, que de nuevo, de ninguna manera estoy diciendo sáquenlos, que no se acerquen. No, 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 estoy diciendo, tenés tu propia casa en orden y si vos tenés tu propia casa en orden, podés decirle al otro fenómeno, hasta acá está bien, más de acá no, porque yo veo las cosas de otra manera. Y esto me parece que es muy importante comentarlo y hablarlo con nuestros amigos, que a veces uno da todo por supuesto, Martín. Sí, es una visión personal, obviamente. Tal cual, y en este marco, si uno mira los principales países socios comerciales, en Expo y en Inpo, de buena parte de los países del mundo, aparece China uno, dos o tres. Ni hablar América Latina, ni hablar Argentina, es nuestro segundo socio comercial. Chile también tiene una situación similar. Y también si uno mira la inversión directa, ¿no? Sí. De nuevo, yo no estoy haciendo ninguna cuestión xenófoba respecto de China. Hay mucho que conversar con China y demás, pero tal vez lo que a mí me preocupa, y vos mencionaste América Latina, en el caso de nuestros países, de América Latina, olvidemos Europa por un momento, pero en el caso de América Latina, lo que me preocupa es que a veces parecería que la desesperación por que alguien, alguien nos solucione nuestros problemas económicos, hace que, bueno, el que venga, venga. O sea, tengo el agua hasta el cuello, entonces lo que viene, viene y lo tomo como viene. Pero cuidado, porque, por lo menos para mí, un tema que es primordial es mi libertad. Una vez que entregué mi libertad, va a ser muy difícil recuperarla. Entonces, de nuevo, me relaciono con todo el planeta Tierra, siempre y cuando yo respete y el otro me respete a mí en cuanto a mi visión de la política y sobre todo mi visión de la libertad. Este, este yo creo que, no sé, para, para mí es, y tiene mucho que ver, Martín, con el tema de la globalización, porque ahora, como, como todo es globalización y el mundo es globalizado y demás, dentro del concepto de globalización, podés meter lo que vos quieras. Sí, Macanudo, metemos siempre y cuando la libertad sea lo que prime. Entonces, bueno, cada uno en su marco decide el, el contexto de libertad que quiere o que no quiere. Tal cual. Y países como Argentina que viven endeudados en la medida que le prestan, son terriblemente vulnerables, es como, es como el adicto al paco, ¿no? Que vende, le vende las lámparas de la familia para tener pacos, en deuda, todo lo que puede, y bueno, después se verá, ¿no? Y en Argentina la deuda y las relaciones, ¿no? Piensen el swap chino, por ejemplo, ¿no? Podría tener que ver con esta, estos manotazos de ahogado que de, de última instancia de toma de deuda, no solamente con el efecto económico, sino a veces los efectos políticos, algunos visibles y otros no tan visibles, que generan. Mirá, yo, hoy, hoy estoy generoso. Te voy a decir más. no me preocuparía tanto la deuda, que en el caso de Argentina es muy importante, no te lo tengo que decir a vos, este, como diría mi abuela, le debemos a cada santo una vela, este, pero, pero, sí, preocupa el planteamiento que se ve, no solo en Argentina, sino en la región. bueno, ¿quién nos presta? Bueno, nos presta a China, entonces, ¿qué nos preste China y le debemos a China? Es decir, el hecho que vos me digas, mirá, le debemos algo de plata a Nueva Zelandia, le debemos algo de plata a Australia, le debemos algo de plata a Francia, le debemos algo de plata a España, le debemos algo de plata a Singapur, es decir, es una cosa donde no se produce lo que en economía se llama el aferramiento. Ahora, si vos, Dios libre y guarde, debes 50 mil dólares y se lo debes a uno, y ese uno soy yo, y se produce lo que se llama el aferramiento, es decir, yo te tengo aferrado por el cuello. Es distinto si vos me decís, no, mirá, a Juan le debo 10 pesos, a Pedro le debo 5, a María le debo 4, es como que la deuda se disipa y también incide en este momento el hecho de que la economía junto con la energía, Martín, que es el otro gran tema, es se han convertido en, de alguna manera, si vos querés, las anteojeras, ¿no? Es decir, bueno, vemos esto y no vemos nada más. Y yo creo que hay que tratar en la medida de lo posible de tener una visión un poco más, un poco más amplia y decir, bueno, tratemos de diversificar independientemente de que en la diversificación tu acreedor, sea quien fuere, pierde fuerza, porque, vuelvo a lo que te decía hace unos minutos, una cosa es que vos le debas 10 mil pesos a fulano y otra cosa es que vos le debas 500 pesos a fulano, 600 pesos a mengano, 100 pesos, sí, vos debés, pero ninguno tiene la posibilidad de acogotarte. Total, ¿no? Y me viene, mientras vos mencionabas, me venía a la mente la frase de las abuelas, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, o en la visión de querido Carlos Escudé, él hablaba del realismo periférico, dado que somos países periféricos, poco poderosos, diversifiquemos la dependencia, ¿no? Exacto, esto que vos acabás de decir, tiene sentido común, pero nuevamente el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿por qué? Porque para muchos países es más fácil, más sencillo, decir, le debo todo a este y ya está, y no me complico la vida. Claro, pero se produce de nuevo lo que se denomina el aferramiento, porque si vos a uno le debés cinco pesos, no te tiene aferrado, le debés cinco pesos, pero si vos le debés todo tu capital a ese uno, se produce el aferramiento. Bueno, esto es lo que es difícil, y creo que en ese sentido, la geopolítica de China respecto de nuestro hemisferio ha sido muy inteligente en el sentido de saber o leer dos factores. Un factor que lamento mencionarlo, pero es la corrupción, y el otro factor, el factor económico. En la medida que vos tenés en un contexto geográfico cualquiera, corrupción y debilidad económica, y bueno, vos sos vulnerable a un poder político que tiene clara la influencia que tiene la economía en cuanto a tu toma de decisión. y esto Martín es un tema, yo te diría un tema mayor para nuestra clase política, no te digo solo Argentina, América Latina, en toda América Latina se ve, porque vos hablas con amigos en Chile, hablas con amigos en Ecuador, hablas con amigos en Colombia, y más o menos, un poco más, un poco menos, te están comentando lo mismo. fíjate Martín que ahora se está hablando de los acuerdos comerciales que está cerrando Uruguay, la República Oriental del Uruguay con China, donde me dice un amigo, cuidado con el aferramiento de un país que ha sido cuidadoso a lo largo de los años de mantenerse independiente, de mantenerse abierto, de mantenerse plural, cuidado, porque eso produce el aferramiento. tal vez en algunas décadas hablemos en portugués cuando hablamos de América Latina, América la China, capaz que esta América sea la China, pero la espacio China, proyectando las variables, ¿no? Lo que pasa, y ahí vos metiste el dedo en el ventilador, es que nosotros como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, no tenemos una visión imperial, es decir, no nos vemos a nosotros como imperios, vos decirle a un argentino, vos decirle a un chileno, vos decirle a un ecuatoriano, che, vos te sentís imperio, se va a decir, ¿qué tomaste? No, ¿qué imperio? yo soy la república tal, el chino no te lo va a decir, pero heredan los usos, las costumbres y demás del emperador de la China, no embalde el imperio chino tiene más de mil años, entonces, si vos pones en un lado de la ecuación regional a China, y en el otro lado, no nos olvidemos de quién es nuestro amigo y compañero de aventuras, el zar de todas las rusias, entonces, ¿qué pasa? Que vos tenés dos poderes que se están instalando económica y políticamente, no digo filosóficamente, digo económica y políticamente, y un poder que se está retrayendo del hemisferio, que es Estados Unidos, que va como retrocediendo, va como replegándose, esto se ve cíclicamente en la historia, y hoy creo que se ve, se ve muy claro, fíjate la salida de Estados Unidos, del mundo de los negocios, me refiero en el orden hemiférico, es decir, el sudeste asiático es otro tema, pero en el orden hemiférico, fíjate el repliegue que hay en Estados Unidos, y bueno, ¿y por qué? Porque las condiciones geopolíticas le van marcando un repliegue y la clase política americana ha perdido la perspectiva global de decir, señores, nosotros somos Estados Unidos, pero nos guste o no, estamos en este hemisferio, es decir, Estados Unidos no puede agarrar su país y mudarlo, y bueno, nos mudamos, che, le dejamos el hemisferio, arreglalo a ustedes, nosotros nos mudamos, no pueden, entonces, están de alguna manera, lo digo entre comillas, condenados a estar acá. Claramente, ¿no? Y mientras vos hablabas, pensabas, se mezclaba con el mundial, y uno ve a veces hoy los equipos de muchos países europeos, y se ve población que uno no vincula directamente, étnicamente, a estos países, y uno va a la historia del siglo XIX, y mucho tiene que ver con las colonias. Claro, claro, exactamente, tenés razón. Ahí ve en largo plazo, no sé, en Francia, por ejemplo, que son nietos o bisnietos incluso, de inmigrantes, pero para un argentino que lo ve afuera, dice, este no es francés. Falsa, ¿no? Pero, independientemente de que el tipo se sienta completamente francés o se sienta completamente italiano, pero, pero, sí, es lo que vos puntualizás, claro, claro, tiene que ver con los flujos migratorios, tan importantes, que, fijate vos, que, en los últimos meses, Europa ha empezado a poner el foco en decir, a ver, miremos con un poquito más de cuidado estos fenómenos migratorios, porque pueden convertirse en un dolor de cabeza, está todo bien, pero, regulemoslo, graduémoslo, y veamos por qué, porque llega un momento que es como que perdés tu propio ser, imaginate, te digo por decir, imaginate que en Argentina mañana vienen 15 millones de miembros del país, no quiero hacer nombres, del país Tururú, 15 millones acá de miembros de Tururú, y cómo, te van a manejar la política, porque son 15 millones, bueno, esto es un poco uno de los más serios problemas que tienen los miembros de la comunidad europea, ¿no? Y para finalizar, te quería hacer una última consulta, hablábamos de, digamos, la dependencia y el vínculo que existe entre Rusia y Europa, ese amor-odio, necesidad de gas, empieza el invierno europeo, Rusia ya se retira de la guerra, ¿en qué estado estamos? Mirá, esa es la pregunta del millón de dólares, yo te diría, primero, tomá en cuenta que Rusia durante toda la segunda guerra mundial, ha operado en contextos de situaciones climáticas de frío extremo, de manera tal que si hay una fuerza militar operada en situaciones climáticas de frío extremo, fue Rusia, no estoy diciendo que hoy es porque no lo conozco, es decir, no sé cómo está el equipamiento de ellos, lo que sí puedo decir es que han tenido una tradición de, es decir, perdóname que vuelvo un segundo a la historia, acordate quién le da el dolor de cabeza a Napoleón cuando Napoleón entra en Rusia, los rusos, y el invierno ruso, y qué tiene que hacer Napoleón, dar media vuelta e irse, y no estás hablando del general XX, estás hablando de uno de los tipos más brillantes que ha tenido la historia militarmente, y sin embargo, de manera tal que Martín, y con esto no te lo quiero alargar, que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, esto yo te diría que para la Unión Europea es un problema no con mayúsculas, con super mayúsculas, porque además vos has vivido y sabes como yo que el factor climatológico en Europa es un factor muy importante ahora que está llegando el invierno. Julio, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos, un honor poder hablar de estos temas de largo plazo, a veces estamos acuciados por el corto plazo, pero levantarnos un poquito y mirar como hacia atrás y hacia adelante nos permite ver en perspectiva las temáticas que tenemos y cómo resolverlas, y dónde estamos en términos de libertad y dónde vamos a ir, así que muchísimas gracias por este lujo. Y me alegra mucho que hayas terminado esto con el comentario de la libertad, porque si hay algo que tenemos que preservar en la libertad, muchísimas gracias Julio, gracias a todos los que nos han acompañado, esta entrevista va a estar disponible en segundos en Facebook, ya no live, sino grabado y en un ratito en las demás redes sociales. Un fuerte abrazo para todos, nuevamente, muchas gracias Julio. Un abrazo para vos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video